... Hablando por el permiso de aquí de las Santísimas Cruz, a quien venemos a venerar, pido permiso para otorgar estas palabras y en presencia de mi padre, dice así, León, Guanajuato, 8 de mayo del 2021, un grupo con unidad y conquista, él es Dios. Él es Dios. El día 8 de mayo del 2021, en presencia de grandes jefes, generales, capitanes, representantes de mesa, representantes de altares, jefas, capitanas, soldados, maliches, los herederos de la mesa central general de León, Guanajuato, él es Dios. En la palabra del señor San Agustín y la Santísima Cruz, él es Dios. Le otorgan el nombramiento como capitán general al señor José de Jesús Caudillo, Malacara, siguiendo con la tradición de danza de conquista, el señor José Carmelo Aguilar Espinoso, capitán de danza de conquista, que le presenta la mesa del señor San Francisco de Asís, que le otorga al señor José de Jesús Caudillo un bastón de mando que simboliza autoridad y mando sobre un grupo de danza y también simboliza la jerarquía de la herencia que le dejaron sus abuelos. Él es Dios. ¡Gracias! 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 Pues él es Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en un bello estado, aquí en Guanajuato, en su capital León, en el altar del señor San Agustín, en donde el día de hoy veneramos a la Santa Cruz, altar fundada por la familia Caudillo, de gran historia, de gran linaje, aquí en el estado de León, Guanajuato, y pues precisamente nos encontramos con el gran jefe capitán general de esta familia, el general Jesús Caudillo, con el que vamos a tener una pequeña plática que nos da la oportunidad de tener. Compadre, buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos, ¿quién es el jefe Jesús Caudillo? El jefe Jesús Caudillo es una persona más que nada humilde y sencilla, como debe de ser todo jefe, ¿no? Y platíquenos, ¿qué nos compartirá sobre la fundación de su altar, de sus generaciones, de sus antepasados? Mira, lo que te puedo platicar es que, haz de cuenta que esta mesa fue fundada en el año 1831, precisamente ahorita estamos cumpliendo 90 años de antigüedad, esta mesa fue fundada por mi abuelo José Soledad Caudillo, en compañía de sus tres hijos, Trinidad Caudillo, Jesús Caudillo y Melquiades Caudillo. Siempre, muchas veces empiezan los grupos de danza, las mesas, las palabritas a hacer camino, pero es difícil conservarlo, y más difícil aún, preservar el legado de los grandes, de los papás, de los tíos. ¿Cómo ha sido para el jefe Jesús preservar esta tradición? Pues, para mí, la pregunta que me haces, para mí, ha sido difícil, porque tener una continuidad en una mesa, cuesta mucho trabajo llevarla. Tenemos que tener el apoyo de los hijos, de la familia, para poder tener una continuidad, y si no hay esa continuidad, no se puede hacer nada. Sí, entiendo que es bien complicado, y aparte del jefe Jesús, su conquista, su conformidad, se nota, para quien lo puede vivir al lado de usted, se nota el cariño que le tiene, se nota que su conformidad es gente que le es bien feliz, bien entregada. ¿Cómo se siente eso, jefe? Pues, mira, en lo personal, yo he sentido, he sentido, dentro de mi familia, y dentro de las conquistas, que sí, sí, hay gente buena, hay gente sencilla, hay gente que te aprecia, hay gente que te, eso, que te aprecia, y la verdad, sí, 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 me siento a gusto a ver esas conquistas que tenemos. Lo veíamos en la noche, compadre, les comento, al jefe general le fue entregado un bastón de mando, bastón de mando que en muchos altares, en el Bajío, ya, para los grandes generales, se les usa. Y usted, jefe, pues, siendo aquí, este, representante de León Guanajuato, como, como general, es, es pesado, eso, es, es un cargo pesado. ¿Te refieres al bastón? Al bastón, a ver, sí. Sí, yo siento que, que, si lo vemos, por un lado, se puede decir que se siente uno orgulloso, ¿no?, pero a la vez es pesado porque es más responsabilidad para ti, para uno que, que recibe ese, ese algo. Claro que me da mucho gusto recibirlo porque es un legado de la jerarquía que representa la Mesa General de San Martín, para mí es un, un, un legado de, de esa jerarquía, de esta mesa que me dejaron mis abuelos. Platícanos, jefe, eh, sus conquistas, ¿de dónde vienen? Mis conquistas, mis conquistas, mis conquistas nacen, nacen en Guanajuato, con los Oliva. Gracias. Los Morales, Cecilio Morales, un gran general, Miguel Morales, un gran general, y como lo dije anoche, eh, también trabajé con, con Margarito Aguilar, de Querétaro, de la Mesa Central de Querétaro. Todos los Aguilares me tocó trabajar porque yo, yo inicié, eh, a muy temprana edad, y tuve la satisfacción de, de conocer grandes jefes. ¿Habrá alguna anécdota, compadre, de esos viajes de que le tocó hacer? Una anécdota de esas que deja la danza de enseñanza? Pues mira, anécdotas, eh, tengo una que no me gusta platicarla, porque no me la van a creer. Tú hablaste de un anécdota dentro de la danza. Y si tú quieres, te la puedo platicar, porque, pues, eh, estás, eh, deshoso de saber, ¿no? ¿Crees tú que me lo creerías? Yo creo que sí. Mira, el anécdota que yo tengo, es que yo, yo teniendo, teniendo yo, veinte años de edad, no puedo decir que yo estaba joven, estábamos trabajando, eh, momentáneamente con el jefe de natividad reina. Y trabajando nosotros con el jefe de natividad reina, a él le sale, le sale un, un contrato, llamémoslo así de esa manera, que en aquel tiempo estaba en Televisa de, de México, Magia y Encuentro. No sé si tú lo recordarás, a mí sabes que no, no lo recuerdas. En ese tiempo, eh, Raúl Velasco sacaba un programa que se llamaba México, Magia y Encuentro. Y vino aquí al estado de Guanajuato. Y, pues, la verdad, él se vio en nosotros. Digo yo nosotros, porque era un grupito pequeño y, y le manda a avisar a mi tío Moncades. Eh, y nos, y nos vamos a, a sacar ese programa. ¿No? Y tú sabes que en ese momento, pues, para salir en tele, pues, era una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Eh, me dicen a mí, has de haber, has de haber ganado Buena Feria, ¿no? Le digo yo. Desgraciadamente, eh, yo nunca recibí un, un algo monetario. Y, pero sí tuve la satisfacción de, de haber participado en este programa, que muchos no, no, no lo han logrado. No, no lo han logrado y, y yo lo logré, gracias a Dios. Y esa es la anécdota que tengo yo dentro de las danzas. Y, y, y están un poco dentro de, 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 la conquista con el Jefe Nati. Nati Vida Reina, tú sabes quién era el Jefe Nati Vida Reina. Gracias. Y, y, y te digo, esa es la satisfacción, te conservo todavía. Ah, alguien me ha preguntado, ¿tienes algún recuerdo, algún algo que, que, que lo haga saber? Yo, yo me, yo me enteré últimamente que, en San Pancho, le hicieron un museo al Jefe. Un museo de sus cosas, de su trayectoria, de todas sus cosas. Y ahí está, eh, está un, bueno, así nos platicaron que estaba un, una hoja de periódico que en aquel tiempo salió en el periódico. Y ahí es donde yo aparezco. Es la única prueba que tengo. Y, y a mí me sorprendió saberlo, eh. Ah, ya. Sí, me sorprendió saberlo. Que ahí estaba ese, eh, ese testigo. O esa, 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 la que pueda testiguar por mí. Que, que bonito. Fíjese que. Y te digo, eso, eso, casi a nadie se lo platico. Porque habrá que encima la quería ver que no, pero yo tenía, yo tenía 20 años. Entonces, ¿sabes? Cuando uno tiene 20 años, no, pues uno baila para aquí, para allá. Y mucha agilidad, ¿no? Claro. Lo digo, gracias a Dios, es el Hernando Tacatán. El, el, hay, hay muchos acontecimientos como el bastón que le fue otorgado anoche. Que es muy bonito, es muy importante, pero más bonito el reconocimiento de la gente. En paz descanse, el general Margarito Aguilar tuvo su homenaje en el 2019. Y qué hermoso que es, en vida, se le pueda agradecer a la gente lo que nos da. Gente como usted, gente como el general Margarito, que, que son punta de lanza para mucha, mucha juventud. Para otros que ya no estamos tan jóvenes, pero que vamos atrás de ustedes, viéndolos, aprendiéndolos. Y qué mejor que, eh, ese aplauso de parto, de su conformidad, les ha otorgado ahorita en vida. Créanme que he platicado con mucha gente de lo Guanajuato, y para muchos, y lejos de Guanajuato también. Jesús Caudillo es una persona que, que da la inspiración a estar firmes, a tener la convicción de la, le llaman la escuela vieja de danza, pero yo pienso que es la enseñanza de la danza. Usted, al igual que de toda su familia, que es extensa, pues los lleva, los lleva ahí de la mano. ¿Cómo le hace para llevar a todos sus hijos ahí, en el camino? Mira, yo pienso que, algo hay de todo un poco. Te voy a decir por qué, porque, eh, a los hijos, cuando ya nacen con la sangre de la danza, con ese deseo y ese amor a la danza, no cuesta mucho trabajo encaminarlos, guiarlos, porque ya lo traen, ya lo traen en la sangre. Entonces, no cuesta mucho trabajo encaminarlos en el camino del aprendizaje, de lo que es la danza. Les he inculcado lo que es la esencia de la danza, lo que es el misterio y la magia que enseñara la danza. Porque muchos, muchos vemos la danza por fuera, pero no la vemos por dentro. Y eso es lo más importante. Para nosotros los viejos, es muy importante enseñarles lo que es la magia, lo místico de la danza, y la esencia que enseñara el ser danzante. Señor jefe Jesús Caudillo, aprovechándonos de que estamos aquí en las puertas de su casa. Primero que nada, agradecerle, porque toda su familia es muy atenta. Yo siempre he creído que la mejor persona que puede atender a un danzante es otro danzante, y prueba de eso es su familia, que nos dan a manos llenas. Muchas felicidades por eso, pero me gustaría que a todos los que estamos viéndolo como un ejemplo para nuestra formación de danzante, ¿qué consejo nos da a nosotros? Fíjate que es difícil dar un consejo, pero no tanto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el dar un consejo como yo, como de lo que represento, es decir, cuando es uno danzante o quieres ser uno danzante, tiene que salir del corazón, tiene que salir del espíritu, tiene que salir de muchas cosas, porque si no, no se conjuga ese misterio que hay entre el danzante y lo que es la danza. Y si no, y si no lo haces, no te lleva a nada. Entonces tenemos que tener ese algo que nos lleve a sentirla, amarla, sentirla y amar la danza, porque si no, no somos nadie. Pues eres Dios, jefe Jesús Caudillo. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. Gracias a las personas que nos ven y gracias a ustedes, es que es por lo que podemos y nos motivamos a hacerles llegar a estos personajes tan grandes y tan místicos de la historia dentro de la danza. Fíjate que yo lo dije anoche, no es por presunción, la grandeza de una mesa se nace a paso de los años, porque a nosotros nadie nos ha regalado nada, todos con una continuidad, desde mi abuelo, mis padres, mis tíos, y yo lo recibí también igual, pero yo también puse mi granito de arena. Y entonces yo soy una continuidad junto con mis hijos. Y esa continuidad y ese ahínco de seguir adelante nos hace sentir orgullosos de lo que tenemos, porque nos costó trabajo, le costó trabajo a mis abuelos, le costó trabajo a mis tíos, a mi padre, a todos ellos. Entonces a mí nada más lo que me costa y me hace sentir con una responsabilidad de seguir, mantener viva esa herencia y ese legado que me dejaron mis ancestros. Eres Dios, sí, pues que nuestra Santa Cruz y Nuestra Señora de San Agustín nos den mucho jefe para rato todavía, que le den calidad de vida, que le den mucha salud, y que podamos seguir todavía teniendo mucho Jesús caudillo para rato. Fíjate que ese deseo tuyo, yo te lo agradezco, de todo corazón, porque como lo dije también, a veces ahorita esta mañana, quién sabe, y ese cariño y esa demostración de cariño que te da la gente te llena más que otras cosas, te llena más que cualquier cosa que te den, que con un homenaje, lo que sea, yo siempre le he dicho, todo en vida es válido, porque ya para, cuando estamos muertos, ya para qué. En vida, hermano, en vida. Eres Dios, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Para el rostro en la conquista. De algo que debes servir. ¡Gracias! ¡Un al vivo descubrido padre Universal! ¡Mi Jesús! ¡Adiós! ¡No! ¡Aquí sos! El Rey de Reyes, Padre, Espírituas El Rey de Reyes, Padre El Rey de Reyes.